Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Eliana, quien afirma haber tenido numerosas experiencias espirituales. Gracias Eliana por estar en este programa. Gracias a vos corazón por la invitación, por abrir tu espacio y sobre todo por brindar tu tiempo que no tiene precio, que no tiene valor, porque el tiempo no vuelve. Y eso es un regalo que uno le da a la humanidad, así que gracias por ese servicio. Muchísimas gracias a vos Eliana por ponerte en contacto con este correo electrónico en donde me contaste experiencias interesantes que tuviste a nivel espiritual. Muchas experiencias astrales, experiencias con seres de otros planetas y conexiones muy fuertes con arcángeles. Me gustaría que empecemos primero con la sección de seres astrales. ¿Por dónde arrancamos? Los seres astrales me parecen interesantes porque me gustaría que nos cuentes qué experiencias tuviste con seres astrales. Bueno, a ver, arrancamos desde pequeñita. Desde pequeñita era esa nenita rara, la nenita esa que veía cositas, que escuchaba cositas. Como siempre cuento y me preguntan en algunas entrevistas, soy hija de mamá, de abuela, de bisabuela, tal, tal, tal. Todos brujas. O sea, es algo que viene ya del linaje de alguna manera. Algunas curaban con la mano, otras curaban con plantas, otras curaban con serpientes, cada una con su historia, ¿no? Y en todo ese interín, ¿no? Desde pequeña recuerdo ver muchas sombras, recuerdo ver difuntos, conversar. De hecho, gran parte de lo que aprendí en mi portugués lo aprendí hablando con estas entidades astrales. Pero bueno, para arrancar de la base, desde pequeña tenía esta comunicación, pero bueno, yo tenía obviamente el miedo de ser la loquita que está enfermita. Entonces no decía nada, era muy retraída. Más teniendo una mamá que desemboca, después de tener su don, bueno, es una historia muy larga, en una patología psiquiátrica como una esquizofrenia con delirio místico. Una esquizofrenia con delirio místico que en realidad no es tan así, porque mi madre sabía hablar muchos idiomas y había ido hasta tercer grado, bueno, había curado varias personas. ¿Se entiende esa esquizofrenia con delirio místico, no? Y además, entonces yo al ser pequeña y heredar esto, era como muy reservada. Pero fue como mi gran escuela. Mi primer gran escuela fue el plano astral. ¿Por qué? Porque conversaba constantemente. Yo tenía más amigos astrales que amigos humanos, para decirlo de alguna manera. Entonces, yo siempre cuento la anécdota de una conversación en donde estaba hablando con una mujer de campo, que era una cigana, que después descubrí con el tiempo, de las religiones afrobrasileras y demás. Además, que yo nada, le hablaba y le preguntaba qué comía, ¿no? Porque si no tenía cuerpo, ¿qué era lo que comía? Y, ¿dónde dormía? Yo tendría, qué sé yo, 10 años, 9 años. ¿Dónde dormís? Le decía. Y me decía, yo duermo en un buraco, en un agujero. Yo duermo en un agujero. ¿En un agujero en dónde? ¿En un árbol? ¿Cómo en un árbol? ¿Por qué en un árbol? Y yo me imaginaba, como niño, una maquita paragüeyita, ¿viste? Con ella ahí acostada. Pero estábamos hablando de frecuencia, estábamos hablando de otro plano, estábamos hablando de energía. Entonces, ella me explicaba de que en el plano astral no existía el espacio-tiempo, que lo que existían eran las ondas de forma y las vibraciones y las compatibilidades. Y tanto el plano este como el 4D o el astral están interconectados, todo está interconectado, ¿no? Está superpuesto, para decirlo de alguna manera. Está todo conectado. Entonces, dentro de este mismo plano, mediante la frecuencia y la vibración de lugares donde se aloja cada astral, que pertenece a nuestro propio campo, nosotros estamos constantemente interactuando con seres astrales. De hecho, todo el mundo en algún momento de su vida tuvo una experiencia astral. Ahora, que se haya hecho cargo, no es otra cosa. Todo el mundo o vio una sombra, o le dio un escalofrío, o se movió la cortina, o sintió que lo miraban, o todo. En algún momento de su vida le pasó. Ahora, algunos dijeron, sí, che, me pasó. Otro dijeron, no, fue el viento, el perro, la nube, el coso, el zaraza y el zaraza. Entonces, por ahí arranca mi historia de vida. Tuve una hermosa maestría. La verdad que mi madre fue una de las maestras más grandes que tuve, porque gracias a ella conocí muchísimos seres astrales y muchas entidades ancestrales. ¿Sí? Porque todo lo que es astral dentro del plano astral entra dentro de un espacio. Bueno, es mucho, ¿no? Quizás es lo que quiero explicar, pero bueno. Entra de un espacio desde los primeros tiempos, desde los primeros hombres. Y bueno, de esos primeros hombres se van dividiendo en diferentes, vamos a decir, en diferentes legiones, ¿sí? En diferentes legiones que van teniendo diferentes funciones. Tenemos desde las más básicas, desde los ancestros más primitivos, hasta los que ya empezaron a utilizar la corteza de afuera del cerebro, ¿no? Los que ya eran más, no eran tan instintivos y eran más pensantes. Y de hecho nosotros estamos todo el tiempo conectados con absolutamente todos estos seres. No es que estos seres son para unos sí y para otros no. Para, ah, a este le tocó y al otro no le tocó. Uno tiene alma y el otro no tiene alma. No, esas cosas no existen. Vamos a una realidad, vamos a un creador perfecto. Y el creador perfecto no va a poner almas y no almas. Las almas existen, existe el lugar donde estamos todos y todos cohabitamos dentro de ese mismo espacio. Bueno, me fui por la tangente, estábamos con los seres astrales. Y gran parte de mi maestría lo hice conversando con ellos, hablando, viendo posesiones. Muchas veces he visto posesiones en mi vida. De hecho, he pasado por varias situaciones en las cuales se me han presentado posesiones. En ese momento, varias, de hecho he visto personas quemarse como vivas, así como una autocombustión, pero no llegar a la autocombustión total, pero sí quemarse de adentro hacia afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pasa que nosotros pensamos que venimos de abajo, que tenemos que ir de abajo para arriba, pero venimos de arriba para abajo. De hecho, las conciencias astrales son los famosos orbes, que se ven en las fotos, que a veces no necesitas fotos, que son conciencias que vos ves que se mueven para un lado o para el otro. De hecho, uno puede observar en una parte de la casa, viste que nosotros a veces tenemos esas mañitas de acumulativo, de mugritis, y tiramos, hay un par de cuchucheros en una esquina, dejamos que se junten mugres. Bueno, eso es un lugar propicio vibracionalmente en base a la frecuencia para orbes dentro de esa cuestión, de mugre, de suciedad, de oscuridad, de no luz. Por eso te digo que están cohabitando con nosotros. Y nosotros también pertenecemos dentro de este plano porque hacemos desplazamientos astrales en los sueños. Nosotros estamos cohabitando, tenemos un pie acá y un pie en el astral. ¿Se entiende? ¿Es posible que, por ejemplo, una persona tenga una reacción anormal y que esa reacción anormal haya sido influenciada por una entidad del astral? Vamos a una realidad. Hay muchas religiones que sobre todo salen de la línea de los yorubas y todo lo que es yamanismo desde los primeros tiempos, etc. Que se utilizan seres astrales para hacer esta clase de movimientos. ¿Por qué se utilizan seres astrales? Porque los seres astrales son los que están más cerca de este plano por su densidad vibracional. ¿Sí? Está más cerca de nosotros. Ahora, ¿esto puede ser producido por un ser astral? Sí, siempre y cuando ese ser astral sea modificado y sea mandado por un ser humano, porque está en el servicio del ser humano. O sea, ¿qué quiero decir? Un astral no se te pega porque sí. Un astral no es que se te pegó porque te chocaste. Esta cosa del espíritu de adicción. Te caíste y te chocaste con un espíritu de adicción. No, mi amor, te hiciste adicto y te creaste un egregore de esa misma adicción. ¿Se entiende? Entonces, compatibilidad y vibración. ¿Qué quiero decir? A vos te estás molestando hoy de noche, ¿no? Por decirte algo. Sentís que, no sé, que te rechinan los dientes. No, 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 no. Vamos a, en realidad, ¿qué es lo que te está sucediendo a vos? ¿Qué te está pasando? ¿Estás sintiendo miedo? ¿Estás nervioso? Hay compatibilidad. ¿Quién rechinaba los dientes? Por ahí tu tátara abuelo rechinaba los dientes y pasaba la misma secuencia que vos. Porque nosotros, en nuestra cadena de N, en la columna vertebral, llevamos toda la línea ancestral. Y eso no es que un bicho se te pegó. Sos vos mismo, reconociéndote y estando tu ancestro ahí presente, diciéndote, mirá, che, no haga la misma boludez que hice yo. Perdón, yo soy muy criolla hablando. ¿Comentás de que los seres astrales están al servicio de los seres humanos? ¿Cómo se puede entender eso? Porque no tienen autonomía, no tienen libre albedrío. Ellos, nosotros cuando vamos, vamos a partir de la base. Nosotros cuando nos vamos, cuando dejamos este saco hermoso, divino, pasamos al astral. El astral está dividido en un gran astral gigante en donde están todos los registros de todas las personas que creen que son alguien. No hablo solamente del planeta Tierra, sino que creen que son alguien. Sabemos que existen 500 billones de estrellas dentro de un gran agujero negro. Hasta ahí vamos, 500 billones de estrellas dentro de un gran agujero negro que cada estrella pertenece a una proyección de vida. Porque cada sol, para decirlo de alguna manera, cada sol es un macho y cada planeta es una hembra que va creando vida. O sea, vida material a nivel físico 432 hay por infinidad. Porque de hecho la creación, nosotros no tenemos la capacidad mental de entenderla porque es infinita. Somos limitados, tenemos un bien o un mal, un sí o un no. ¿Hasta acá me seguís? Bueno, hay un gran astral que es un 3,3 periódico en donde están todas las experiencias de las personas que creen que son. Que es eso lo que da la experiencia de vida. Bueno, ese astral se subdivide dentro de las experiencias de cada planeta, para decirlo de alguna manera bien. Ahora vamos a ir al planeta Tierra. El planeta Tierra se subdivide en tres astrales. El astral alto está en medio y el astral bajo. Que se subdivide de 3,3 periódicos, que quiere decir que es de manera infinita. Entonces, en el astral alto es cuando dejan la identidad y tienen la capacidad de volver a tener una experiencia física. Puede ser humana, puede ser en otro planeta, puede ser semifísica, suprafísica, etc. O tienen este permiso de acompañar a un ser querido, un ser amado, un ser que la conexión va más allá de la vida, sino del alma, dentro de su proceso, que son los ángeles guardianes que nos acompañan. Sí, puede ser mamá, abuelo, tío, tía, primo, y después toda la cadena de ADN es de ancestros. Pero eso ya es en el ADN, no como esencia. En el astral medio todavía se contiene y se mantiene la identidad. O sea, el personaje todavía cree que es. Yo me fui, cancelo, no sé, me arruiné, infarto, me morí. Entonces llego y todavía creo que sigo creciendo que soy Eliana. Una vez que dejo la identidad, paso al astral primero y ahí tengo esas opciones. Entiende. Según los libros dicen que hay un lapso de 40 días en donde el alma comienza a dejar la identificación, zaraza, zaraza, zaraza. Ahora, yo te pregunto, si en el astral no existe tiempo y espacio, ¿cuánto tiempo es? No hay tiempo. Es el momento del proceso perfecto de esa persona. Así como tiene que ser. Y el astral bajo es el que mantiene la identificación dentro de la vibración 432, porque hablan de la 432 como que es súper elevada, pero en realidad es un astral, 432 y está a servicio. Y como son seres duales, ¿qué quiere decir que son seres duales? Que conocen ambas polaridades, pueden crear diferentes tipos de manifestaciones dentro de lo que es el mundo físico. ¿Y los extraterrestres qué conexión tienen con toda la realidad astral? Bueno, en realidad doy seminarios de estos, varios, doy cuatro, pero en realidad todos estamos unidos. Todos estamos unidos por una misma conciencia. Cuando se hace la separación de espíritus, o sea, nosotros encarnamos en una familia de espíritus, para decirlo de alguna manera, ese mismo espíritu se subdivide en muchos fractales tuyos, en donde vas a coexistir en diferentes existencias, cada uno teniendo una identificación diferente, y se necesita la creencia de separación para poder vivirlas. Pero solamente es una ilusión. Es solamente una ilusión para que el alma se lleve la experiencia de experimentar cada una de esas vivencias en base al sentir, al pensar y al vibrar. Porque en algunos somos materia, en otros somos semimateria, y etc. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Y qué seres extraterrestres pudiste interactuar vos? ¿Con qué seres? Bueno, me pasó... Bueno, yo suelo hacer muchos retiros en Capilla del Monte, no sé si... ¿Conocés? Sí, si sos argentino tenés que conocer Capilla del Monte. El Cerro Pajarillo, el Cerro Alfa, Erck, y demás, bueno. He estado por la montaña de Montserrat, de Sedona, por todos esos lugares ovnis. De hecho, yo he tenido una aparición en mi casa, en donde había una esfera así, tal cual esta, como la que ves acá arriba, como una perla hermosa, que me pedí un julepe y dije, ¿qué carajo es eso? No me acuerdo que salí corriendo y me senté en la mesita de luz que tengo acá al lado y me puse a llorar, porque dije, ¿qué es eso? Que no sé, monstruo, me estás siguiendo, ¡monstruo! Y después comprendí que son conciencias que están cohabitando con nosotros y que de alguna manera ellos se acercan para instruirnos, instruirnos dentro de nuestro propósito álmico. Mi primer contacto fuerte, así intenso, fue en Capilla del Monte cuando llegué por primera vez, cuando no tenía ni idea que era Capilla del Monte. O sea, ¿viste cuando vos decís, me quiero ir de vacaciones? Me voy de vacaciones, ¿a dónde me voy? Acá, toqué así, Tuki, Capilla del Monte. ¿A dónde voy? No sé, un hotel, busqué hotel, este, Roma. Pa, fin, pum, entré, llegué. No sabía ni de OVNI, no sabía ni de nada, termina ahí. Entro y me dice el dueño del hotel, vos tenés conflictos con tu madre, ¿verdad? Ah, bueno, así arrancamos, espectacular. Bueno, me dice mi compañero en ese momento, ¿te conoce el hombre? Le digo, no conozco a nadie, no sé quién es el hotel, lo busqué por internet, no sé. Salgo afuera, me preparo el mate, voy a tomar mate, qué sé yo, y empiezo a escuchar mi media unidad, a veces es saudíva, muy pocas veces es saudíva, es mental, es imágenes, va cambiando, es sensorial. Bueno, y en ese momento empiezo a escuchar una voz en mi mente que me dice, hola, somos los seres azules de las estrellas. Yo, ajá. Le dije a mi compañero, me están hablando en la cabeza unos seres azules de las estrellas. Y mi compañero me dice, ajá. Como diciendo, sí, mi amor, mi vida hermosa, preciosa, te amo igual, así, loquita, ¿cómo estás? Y digo, bueno, me pongo a escuchar y me pongo a escribir. Que es donde escribo parte de feras, todos los seminarios que doy, toda la perolata. Entonces ellos me explicaban que se habían conectado conmigo, que me habían llevado a ese lugar porque iba a ser como una parte de formación en la cual yo iba a tener que aprender a conectar con diferentes frecuencias vibracionales. Frecuencias vibracionales como el real de una radio, ¿viste? Cuando vos cambiás, que decís, bueno, vamos a las 1.1, la 2.3, la 2.... Bueno, y que ellos ya estaban conectados conmigo desde mis encarnaciones dentro de Egipto, Egipto, que venían de Sirio, que manejaban una... Me explicaron toda la tecnología de Egipto, cómo era que se manifestaba, que lo hacían desde el cerebro reptil, desde los primeros ancestros, o sea que tenían movilizaciones a través de la percepción de la ultraconciencia focalizada, entre otras cosas que me han enseñado estos seres. ¿Te explicaron cómo se hicieron las pirámides? Sí, lo movían con la cabeza. Y de hecho, tengo la imagen, ellos me mostraron cómo... O sea, en Egipto se cohabitaban con estos seres de Sirio. Estos seres de Sirio eran seres azules, gigantes, con cabezas así como largas, así. De hecho, yo me recuerdo sentada en un lugar con un encraño así, me miro todo de color azul, y todo era como mental, telepático. Ellos eran como los que enseñaban, de alguna manera, toda esta tecnología. ¿Por qué no era tecnología? Porque no es tecnología. Es conciencia unificada desde el cerebro reptil. O sea, desde lo más básico en nosotros, pero lo más divino que crea dentro de la forma. Por eso se podía movilizar a través de nada, de la mirada. Vos pensabas y creabas, movías, corrías, materializabas. Como se materializa ahora, se ibaba y todas esas cosas. Bueno, pero esas eran pequeñas cosas. En aquel tiempo se hacían de grandes maneras. Uno de los eventos más comunes dentro del folclore del contactismo es cuando estos seres le dan mensajes del futuro a los contactados. ¿Te ha pasado eso a vos? No me han pasado, sí. Pero también me han explicado que los futuros son correlativos. ¿Qué quiere decir? Los futuros son futuras posibilidades. Y las futuras posibilidades van a ser 100% eficaces siempre y cuando un punto del colectivo de la masa sea positivo para que sea vibracionalmente apto. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo te lo voy a explicar? Perdón, me voy a correr así. Ahí va. Ahí está. Porque se me durmió la piel. Bien. ¿Cómo te lo explico? Vamos a hacer de cuenta que vos venís a mi casa y te haces tarot. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Entonces yo, no, esto igual es un ejemplo. No hago tarot, no me pregunten si te da la pareja y esas cosas, ¿sí? Bien. Entonces yo voy y te digo, bueno, mirá, tu pareja te está engañando. Veo que acá, a tres semanas, tu pareja te va a engañar. Bien. Es una futura posibilidad que yo puedo llegar a ver desplazándome astralmente, pero no significa que sea 100% efectiva. Ahora, si vos te vas a buquear pensando que tu mujer te va a cagar tres semanas después, vas a estar revisando las cosas, vas a estar todo el tiempo paranoico pensando, las futuras posibilidades aumentan. En vez de 60 o de 50, pasa un 80 o un 90, de que eso sencillamente suceda. Lo mismo pasa cuando se hace un mensaje con masa crítica. ¿Qué es lo que te gustaría transmitirle a los oyentes en esta entrevista específicamente? Bien. Acá es donde voy. Acá es donde lo gozo. Acá es donde el corazón palpita y late. Estamos en un traspaso, en un tiempo donde todo el mundo habla de la nueva era, de esto, de aquello, de la new age, que hay que llegar a la, que hay que hacer esto, que hay que hacer acá, que acá, que la vibración del planeta cambia, zaraza, zaraza, zaraza. Y vamos como en automático, con la mente, tratando de hacer un montón de cosas desde la mente. ¿Qué quiero decir? Vamos, hacemos el cursito de esto, el cursito del otro, el acá, el zaraza, la, 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 la. Pero verdaderamente no estamos entrando dentro de nosotros y es ahí donde verdaderamente comienza el cambio. Y cuando digo entramos adentro de nosotros, voy a focalizarme más porque entramos dentro de nosotros, ¿cómo entramos dentro de nosotros? A través de la meditación, a través de esto, no, no, no. Siendo sencillos y siendo honestos con nosotros mismos. Primero preguntándote qué querés. Si lo que haces te hace bien, si te gusta. Si verdaderamente querés hacer lo que estás haciendo ahora. Porque la vida que tenés ahora, es la vida que tenés ahora. Hoy vas a ser vos, no mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre doy este ejemplo en mis seminarios. A veces vamos, hacemos una regresión, vamos a suponer de cuenta que me salió un quiste en un ovario. Bárbaro. Bueno, voy a una regresión a vidas pasadas, resulta que en esa vida pasada me violaron 20 soldados. Entonces, por eso el día de hoy tengo este quiste en este ovario. Entonces prendo una carta y digo que perdono a todos los 20 soldados que me violaron y me mataron. La prendo fuego, la doy a la luz, a la 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 la, para curar mi quiste. Y después voy a mi casa. Me acuesto en mi cama. Me encuentro con mi compañero de vida. No tengo ganas de tener relaciones, pero sin embargo las tengo porque no quiero que me enche las bolas. Entonces, ¿para dónde vamos? Para el pasado, vamos al presente. Ahí es un abuso porque vos estás poniendo tu cuerpo como un muñeco dejando que todo suceda solamente porque no querés enfrentar tus miedos. Porque no querés decir no. Porque no querés aceptar un rechazo. Entonces te haces una autotraición constante y empezás a crear una realidad que es horrible para vivir, que no está buena. Y a veces la tratamos de tapar con la meditación y esto. Sí, pero son ayudas. Ayuda un montón. Si te calma, te calma la mente, todo. Pero no es real. Primero sean reales. Primero sean honestos. Obsérvense en qué es lo que quieren, qué les pasa con esto. Si realmente quieren hacer esto, de qué manera, cómo, cuándo, quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Sabés cuántas veces recibo esta pregunta de quién soy? Me casé, tuve hijos, tengo el título, el auto, tengo todo lo que supuestamente es correcto. Pero no sé ni qué quiero, me siento vacío, tengo vacío el espíritu, tengo vacío el alma, tengo sed. Tengo sed de divinidad en mí. Y para encontrar la divinidad en mí, primero hay que aceptar la humanidad tal cual es. La humanidad tal cual es, dual. Es dual, tiene alegrías y tristezas. La creación, Dios, Allah, Madre, Padre, Madre, el nombre que a vos se te cante, la creo de esa manera y la ama de esa manera. Ahora, el único que no la ama de esa manera es el humano, el que la juzga. Entonces, empecemos a aceptarnos tal cual somos. Empecemos a vernos con ojos de amor. Empecemos a conectarnos con el amor incondicional y soltar el juicio. Dejemos de mirar tanto tiempo afuera y empecemos a mirar un poco más adentro. Ese es mi mensaje. De hecho, yo ahora cuando viajo para Miami en febrero, voy a ver si puedo lograr hacer como un mini documental o un video o lo que salga, en donde voy a hablar con varios líderes religiosos, filósofos, etc. Y voy a plantear que desde el principio de los tiempos nosotros estamos separados. Eso ya lo sabemos. Eso ya es algo que está comprobado, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos, va a haber, perfecto. Hagamos algo que no sepamos. A ver, vos qué crees en la meditación, medita. Vos qué crees en la oración, ora. Vos qué crees en el despacho, despacha. Vos qué crees en el rosario, reza rosario. Vos qué crees en el mentalismo, en el mentalismo. Bueno, vamos a ser juntos, cada uno desde su verdad, porque su verdad es perfecta. Yo no creo en que hay una verdad y una mentira. Si a vos te hace bien el espíritu y sentís que el corazón se te expande, es perfecto para ese momento. Si después no lo haces y querés cambiarlo, también es perfecto. Entonces cada uno desde su esencia, desde lo que siente como verdad, lo que lo alimenta verdaderamente, entregar algo a la humanidad, entregar una unión, entregar algo diferente, total. Desde el vamos tenemos el no, ¿por qué no probamos un sí? ¿Verdad? Sí, coincido en que las experiencias espirituales son extremadamente personales. De hecho, nosotros tenemos la posibilidad de crear una verdad constante, cambiarla todo el tiempo. Y está perfecto, y cada una es hermosa. De hecho, a mí me agarra como las pironchas, ¿no? Las pironchas le digo yo como crisis. Cuando me dicen, no, bueno, pero esta gente que está dormida. Siempre cuento yo la anécdota de una vez que me llega un mail, que me van a enviar a mi casa una cintita blanca para ponerme en el brazo, para que nos comuniquemos entre los despiertos. ¡Bárbaro, bárbaro! ¿Quién te dijo que estoy despierta? ¿Quién te dijo a vos que estás despierto? Y aparte, ¿qué juzga? Lo hace desde su propia inconsciencia. ¿No? ¡Qué fuerte! Esta división, los 144.000 elegidos, los que la nave los va a llevar y los que los va a dejar. Siempre esa dualidad tan marcada. Estamos en tiempo de dejar un poquito ya la dualidad de lado. Y la dualidad habla mucho del ego. ¿Sí? Dejar un poquito el ego de lado y empezar a conectar un poquito más con el amor incondicional. Empezar a conectar un poquito más con la paz. Porque de acá no te llevas ni el departamento, ni el auto, ni las termos, ni los pibes, ni el título, ni siquiera te llevas el cajón que te ponen, ni siquiera el vehículo con el que te desplazaste. Lo único que te llevas es lo vivido en emociones y la paz que tuviste. Es lo único. ¿Crees que en todo este mundillo espiritual, en toda esta comunidad espiritual, hay, digamos, demasiado, no sé si demasiado, pero hay un porcentaje importante de pensamientos quizá fantasiosos o hasta el punto de llegar un poco al delirio? Bueno. Fantasiosos. ¿Qué es fantasioso? ¿Qué es la fantasía? Para mí la fantasía lo es todo. La fantasía es el mundo interno creando, proyectando hacia la afuera. Es necesario fantasear. Es necesario echarte en la cama y pensar que, no sé, que te hiciste un jardín, que no sé, que sos un soldado. Es necesario fantasear porque es nuestro mundo interno. Y ese mundo se tiene que mantener vivo. Porque también es ese niño que se divierte. Se comprende, que se divierte. A veces nosotros nos olvidamos, a veces nosotros nos tomamos tan en serio esta vida que se vuelve una porquería. Y es necesario la fantasía. Y es necesario la fantasía. Es súper necesario. Ahora, con lo que vos te referís, con delirio, nosotros estamos entrando en otra cosa. Una cosa es fantasear, porque nosotros, por naturaleza, fantaseamos. Tenemos un niño interno que crea que incluso fantasea y de ahí realiza sus deseos. ¿No? En algún momento fantaseaste tener, no sé, en mi caso, un Peugeot 206 naranja. Tú, un Peugeot 206 naranja, lo fantasea, en algún momento. ¿Se entiende? ¿Lo creés? Ahora, lo que sí hay, que yo siento, ¿sí? Que no significa que sea verdad, y de hecho siempre pongan en cuestión cualquier cosa que yo vaya a decir. De que hay mucha identificación desde el ego con respecto a las canalizaciones. Hay falta de trabajo personal, y entonces tapo todos mis huecos emocionales con delirios de aspiraciones X. No sé, soy una sacerdotisa de Melkles. Lo acabo de inventar, ¿sí? Se comprende, ¿por qué? Porque en realidad lo que estoy teniendo es una falta de reconocimiento paterno-materno, que no estoy entrando en esa emoción, no me estoy viviendo, no me estoy transitando, no. Bueno, todo lo que compone aceptarse y amarse a uno mismo, entonces siempre es más fácil entrar en un delirio y decir que yo soy de tal lugar para no hacerme cargo de lo que verdaderamente soy. Es como una droga más, ¿sí? Puede ser decir que sos otra cosa, puede decir que conectás con otra cosa, o también le podés dar a la falopa, o también le podés dar al sexo o a los jueguitos sin parar. O sea, todos son excusas para escapar de tu propia vida. ¿Se entiende ahora la separación entre uno y otro? Sí, ahora que mencionás eso me hiciste recordar que a lo largo de la trayectoria de este canal numerosas veces me han afirmado que son la reencarnación de personajes históricos conocidos y coinciden en que muchas veces se repite con el mismo personaje, ¿no? O sea que a veces uno dice, bueno, si diez personas me dijeron que son este personaje histórico conocido, ¿qué está pasando? Que somos todo. Todo está dentro de nosotros. El querer identificar es sinónimo del ego de grandeza. Es lo mismo que yo te dijera ser la encarnación del arcángel Miguel. No, no soy la encarnación del arcángel Miguel, soy Eliana. Yo vine a ser Eliana Estefanía Nenchak, ser humano tal que tiene mamos como cualquier otro ser humano que se tiene que ver a sí misma. ¿Qué trabajo con la esencia del arcángel Miguel? Porque siento una afinidad, una conexión con arquitípica, con él. Es otra cosa, pero no te voy a decir que soy el arcángel Miguel. No soy el arcángel Miguel. ¿Sí? Eso es... Ego. Eso es ego. Sencillamente sí. Encarnaciones te puedo hablar de miles, te puedo hablar de quichisientas. Hace poco recordé cuando iba corriendo en una cueva, iba con dos niños, y bueno, un montón. Tuve una conexión con la historia de María Magdalena, que la verdad no la conocía, pero es la historia de María Magdalena. Eliana no es María Magdalena. Eliana hoy es Eliana. Te puedo hablar de mi encarnación como gurú cuando yo habitaba dentro de las montañas y era un lagarto y entregaba una especie de conocimiento a algunas determinadas personas. Esas personas no entendieron el conocimiento y me mataron. Pero yo no te digo, soy gurú. No. Soy Eliana. Nosotros vivimos tiempo y espacio porque estamos acostumbrados a eso, pero en aquel tiempo era gurú. Ahora soy Eliana. Y Eliana tiene esto, esto y esto y esto, eso, eso y eso y esto y esto y esto y eso. ¿Te gustaría agregar algo más, contarnos algo a nivel, digamos, de tus labores, de tus redes sociales, de tus proyectos? Bueno, de mis labores. Estoy terminando mi última fecha de esta gira que tuve de recorrido de cuatro años seguidos, en donde estuve por todos lados. Paraguay, Uruguay, España, Europa en general. Estuve por Manchester, por Lisboa, por Valencia, por... Hay algunos que ni siquiera me salen. Frankfurt. Bueno, por todos lados. Creo que me faltó Egipto. Bueno, obviamente la Argentina, Miami, Arizona, México. Por todos lados. Y lo que ando entregando es amor. Sencillamente así, amor. La gente me dice, ay, Elie, esto, el don, a casa, pa, 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 no, Eliana, lo único que hace es abrir su corazón, decir, soy un ser humano, me pongo al servicio y entrego todo mi amor a la gente. Y nada. Y realizo esas reuniones que yo llamo Sanaciones Miguelianas. ¿Por qué llamo Sanaciones Miguelianas? Porque en algún momento le tuve que dar una identificación. Y lo que representa Sanaciones Miguelianas es, obviamente, el Arcángel Miguel, que para mí el Arcángel Miguel representa la espada, el amor, el escudo, la humildad. La humildad y el amor, lo puede todo. El amor nos hace libres. Y el nombre del Arcángel Miguel es quien como Dios, quien como Dios en mí, la fuerza de Dios, la fe, la fuerza de Dios. Es todo ese complemento que voy compartiendo que es algo que sencillamente sucedió en mí, no es algo que fui a buscar. No es que dije, bueno, a partir de mañana yo me voy a dedicar a hacer esto. No, la verdad que no, porque yo me puse a estudiar otra cosa, terminé estudiando otra aparte y después terminé acá. Y cuando me quise dar cuenta, estaba viajando, estaba atendiendo gente, estaba hablando diferentes idiomas. Dije, bueno, Dios me quiso acá, así va a ser. Perfecto, pues las redes sociales y demás formas de contacto, para todos aquellos que estén interesados, van a estar en la descripción del video. Y bueno, Liana, ha sido un placer conocerte, un gusto haber podido conversar un ratito con vos. Y nada, deseándote lo mejor, te mando un abrazo muy grande desde aquí, desde la isla de Tenerife. Gracias a vos, mi amor, por tu tiempo, sos un genio. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.